Bienvenidos, mi nombre es Boris Palma Díaz, estoy compartiendo con todos ustedes, mis queridos amigos, lectores, este nuevo video, esta nueva charla, eso es lo que deseo que sea, que sea más que un monólogo, sea una conversación, y aunque yo sea el que esté hablando durante este momento, también deseo que ustedes puedan participar mediante los comentarios, las respuestas a este video y del tema que se tratará este video, lo pueden hacer a través de los comentarios en mi canal de Youtube donde estará subido el video, o también pueden hacerlo a través de mi blog www.borisalbert.blogspot.com donde están reunidos todos mis videos. Les invito a que puedan disfrutar de este video con un café, con un té, que puedan verlo detenidamente y reflexivamente ya que es un tema muy interesante sobre el que les quiero hablar y el que quiero compartir con ustedes. El tema que quiero hablar con ustedes en esta ocasión, en esta catedra, es acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Hablar de la verdad universal o la verdad absoluta, hablar también de la verdad personal y la de otros. Todo esto está manifestado en mi ensayo personal que he publicado hace muy poco en mi blog y el que he subido también a las redes sociales. Así que en base a mi ensayo personal, a mis propias reflexiones, también a mis propios ejercicios mentales, comparto esta idea con ustedes. Los invito a que podamos tomar un café, disfrutar de él y esta buena conversación. Muy bien. Esperemos que esto sea lo más ameno posible y espero hacerlo en un lenguaje sencillo para que sea entendible a la mayor parte de las personas. Muy bien. Mi ensayo trata acerca de la verdad y habla acerca de tres tipos de verdades. La verdad absoluta, la verdad personal y la verdad de los otros. Con respecto a esto, es muy importante señalar que en este ensayo en el que he escrito, hablo específicamente de estas tres verdades. Me voy a llevar por mi computador donde tengo dispuesto el material y vamos a empezar por hablar acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, mucho se ha hablado con respecto y sobre la verdad de todas las cosas. Mucho también se ha debatido sobre qué es la verdad. Si es un término o un concepto absoluto o relativo. Si es objetiva o meramente subjetiva o si realmente existe lo que es verdadero y en consecuencia existe lo que no es verdadero o sea, lo falso. Pues bien, una definición generalmente aceptada tanto por eruditos como por gente común es la siguiente sobre la verdad. Verdadero es todo aquello que es objetivamente comprobable y corroborable y corroborable. Es la comprobación cierta, exacta e irrefutable sobre las características de un asunto. Por ende, la verdad resulta innegable ya que no alberga en sí misma ningún grado de imperfección e impureza. La verdad es la virtud exacta y entrañable de todo asunto. Por ende, la verdad se asocia a todo lo que es correcto y en contraparte la falsedad se asocia a todo lo que es incorrecto. Cuando nos referimos a algún asunto, concepto o elemento del universo, sea grande o pequeño, simple o complejo, siempre tenemos dos opciones de apreciaciones, argumentos y juicios. Podemos manifestar apreciaciones, argumentos y juicios cercanos a la verdad o podemos expresar apreciaciones, argumentos y juicios cercanos a la falsedad. Nuestras manifestaciones sobre cualquier asunto siempre serán lejanas o próximas a la verdad debido a que, como se manifestó con anterioridad, la verdad es la virtud exacta y entrañable de todo asunto. Analicemos con mayor detención esta cuestión. Cuando se expone que la verdad es la virtud exacta de todo asunto, nos referimos a que las características o cualidades de un asunto resultan ser precisas, no propensas a ningún otro tipo de apreciación, justificación o medida. Ahora bien, cuando se expone que la verdad es la virtud entrañable de todo asunto, nos referimos con ello a que la verdad representa la esencia inmodificable de todo. Tal esencia está totalmente libre de todo cuestionamiento y contradicción. Esta esencia inmodificable e incuestionable de todo se encuentra fuera de todo alcance para el ser humano. Nos resulta una empresa irrazonable tratar de conocer la esencia o raíz de todo asunto, pues mientras más creemos acercarnos a ella mediante el estudio, la investigación, la experimentación y la reflexión intensa, nuevos conceptos aparecen en nuestro camino, nuevas opciones y alternativas, nuevos detalles, perspectivas y apreciaciones que nos obligan a comenzar de nuevo por el mismo camino o simple y llanamente abordar otro sendero. Por ello, el estado más elevado de nuestras apreciaciones sobre algún asunto sólo es llegar a estar cerca de la verdad, y por el contrario, el estado más nefasto de nuestras apreciaciones sobre algún asunto es llegar a estar muy alejados de la verdad. Ahora bien, considero que existen tres tipos de verdades. Primero, la verdad universal o absoluta. Segundo, la verdad personal. Y tercero, la verdad de los otros. Y en base a estas tres verdades, se habla sobre el relativismo, el objetivismo y el subjetivismo de la verdad. Pasemos por favor a observar el siguiente modelo que he diseñado que nos aclarará ciertos aspectos sobre la verdad y que iremos analizando detalladamente a medida que avanzamos en la comprensión. En mi ensayo he diseñado, he dispuesto un modelo ecológico de la verdad. Y en este modelo se puede apreciar gráficamente cómo la verdad está dispuesta en medio de un sistema. En el dibujo se aprecia, si ustedes pueden ingresar a mi blog y pueden ir siguiendo la lectura, ir siguiendo este video a través del ensayo, se darán cuenta que hay un gráfico donde se aprecia la verdad absoluta como un círculo en medio de un sistema. Este sistema, o este círculo central, está siendo rondado por otro tipo de verdades, ¿ya? A las que llamo verdades especializadas. Más a lo externo del sistema están las verdades reflexivas que también giran en torno a la verdad universal. Y lo más externo en este sistema serían las verdades comunes que también están girando en base a la verdad universal. Esto se puede apreciar de manera mucho más gráfica si ustedes pueden seguir estas palabras a través del ensayo que está dispuesto en mi página web. Muy bien, hablaremos a continuación acerca de la verdad universal. El modelo ecológico del que les hablé y el que se muestra en mi ensayo nos permite expresar más claramente ciertos aspectos y características de la verdad universal. Cuando hablamos de la verdad universal nos referimos a todo conocimiento certero, exacto, esencial e irrefutable sobre algún concepto o elemento respectivo al universo físico y al universo inmaterial. Lo universal tiene relación a todo lo que nos rodea fuera de las fronteras de nuestro propio cuerpo, aunque nuestro propio cuerpo también sea un elemento perteneciente al universo general. Por ende, cuando nos referimos a la verdad universal, hablamos de la verdad referente a lo externo, a lo objetivo, no a lo interno, íntimo o subjetivo de cada ser. Así, la verdad universal trata de asuntos generalizados y universales como Dios, la vida, la muerte, la existencia humana, las problemáticas sociales y el conocimiento científico sobre todo elemento, ya sea a nivel microscópico o macroscópico. Debido a que la verdad universal es eterna a nosotros mismos y a nuestras influencias, este tipo de verdad es inmodificable, aunque muchas veces esté condicionada por nuestra propia educación y experiencias. También, debido a que la verdad universal es independiente del ser humano, esta ha existido desde antes que el hombre, y ella misma sienta las bases y los fundamentos de toda percepción, perspectiva e idea, conjetura y conocimiento humano. Además, gracias a su externalidad, resulta ser en su totalidad objetiva e irrelativa, ya que tanto los subjetivismos como los relativismos se generan desde la percepción humana y antropocéntrica de los asuntos. Esta verdad universal está representada por un conocimiento exacto e irrefutable, también incuestionable. Ese conocimiento nos entrega las respuestas a interrogantes como estas, ¿existe Dios? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es el verdadero sentido de la existencia humana? ¿Por qué morimos? ¿Existe vida e inteligencia extraterrestre? Además, nos facilita datos e informaciones relevantes sobre la ciencia de la naturaleza terrestre y espacial. O sea, representa el conocimiento del universo inmaterial, no físico, y también del universo material físico. Esto es, hablando en relación a la verdad universal o absoluta. Es aquí donde entra en juego también, y ahora en este momento, un concepto fundamental, la fragmentación de la verdad universal. Como habíamos manifestado anteriormente, la verdad universal o absoluta está integrada por las verdades referentes al universo material, a lo tangible, y también al universo inmaterial, lo intangible. Dios y las cuestiones existenciales relativas a la vida del hombre, eso y lo espiritual y lo abstracto, y las ciencias relativas a la naturaleza de lo terrestre y lo espacial o cósmico, refiriéndonos a los temas materiales y no abstractos. Ahora, cuando hablamos de fragmentación de la verdad universal, nos referimos a la desfragmentación también de las verdades universales. Por ejemplo, la verdad universal relativa a Dios. Vamos a hablar acerca de la verdad universal relativa a Dios. Fragmentar esta verdad implica dividirla en secciones o partes menores a la origina. Si tuviéramos que hacer un concepto, podríamos imaginarlo lo siguiente. Imagínese usted que la verdad absoluta, universal, sobre Dios, o sea, el conocimiento exacto, irrefutable e inmodificable sobre Dios, está representado por una circunferencia, y todo lo que hay dentro de esta circunferencia, bueno, en el ensayo se puede ver de forma más correcta, todo lo que está dispuesto dentro de esta circunferencia representa la verdad objetiva, la verdad absoluta acerca de Dios. Sin embargo, esta verdad universal acerca de Dios puede dividirse o puede fragmentarse en dos partes más pequeñas que la parte inicial, que la parte original. Por ejemplo, la verdad universal acerca de Dios se puede fragmentar de la siguiente forma, con dos simples opiniones, Dios existe, Dios no existe. La verdad universal, que era un solo concepto certero, inmodificable acerca de Dios, ahora se ha dividido en dos ideas, conocimientos o conceptos. Se ha fragmentado en dos partes. La primera opción es que Dios existe, la segunda opción es que Dios no existe. De esta forma empieza la fragmentación de la verdad, con la división de una verdad universal, como es la verdad acerca de Dios. Existen así dos posibilidades en relación a Dios. La posibilidad de su existencia y la posibilidad de su inexistencia. La probabilidad de estas dos alternativas divide o fragmenta la verdad exacta e irrefutable sobre Dios. Ahora, la única verdad objetiva da lugar y pasa a ser dos verdades subjetivas, pues dependen y están condicionadas por quien adquiere cada alternativa, o por quien se hace parte de cada alternativa. Habrá quienes se adhieran a la opción de que sí existe realmente Dios, y también habrá quienes se adhieran a la otra opción o alternativa, de que Dios no existe. Sin embargo, la fragmentación o esta división de esta verdad no se detiene ahí. Muy por el contrario, continúa vertiginosamente hasta transformarse en un cúmulo de pequeñas verdades, todas generalmente alejadas, muy alejadas, de la primera y única verdad universal sobre Dios. Por ejemplo, habíamos hablado de que la verdad universal sobre Dios, que era una sola, objetiva, exacta, certera e irrefutable, se divide y se fragmenta en dos verdades. Dios existe, Dios no existe. Sin embargo, estas dos fracciones pueden dividirse también ellas mismas, en más opciones. Por ejemplo, la opción de que Dios existe se puede dividir entre diferentes creencias. Por ejemplo, que Dios es una trinidad o Dios no es una trinidad. También, la parte que apoya la opción de que Dios no existe puede dividirse en otras alternativas dentro de sí mismo. Por ejemplo, dentro de los que piensan que Dios no existe, está el agnosticismo y el ateísmo. Los que creen en Dios pueden creer en la trinidad o no. Sin embargo, sí creen que Dios existe y existe conocimiento sobre él. La otra mitad, que no cree en la existencia de Dios ni el conocimiento sobre él, también puede dividirse entre el ateísmo y el agnosticismo. Y así, la fragmentación continúa hasta llegar al panorama actual de diversidad de religiones, creencias y normas. Por ejemplo, podríamos seguir fragmentando la verdad acerca de la existencia de Dios. Por ejemplo, que existe el infierno, que existe el alma, que existe o no existe el paraíso, la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca de Mahoma, la verdad acerca del cielo. Entonces, de esta verdad única, universal acerca de Dios, nos dividimos en dos. La existencia de Dios, la no existencia de Dios. Dentro de la existencia de Dios, nos podemos seguir dividiendo en diferentes creencias, dogmas y religiones. El cristianismo, el hinduismo, el islamismo, el judaísmo, etc. Y dentro de la opción de la no creencia de Dios, o del conocimiento de un Dios, podemos dividirnos en agnosticismo y ateísmo. Y el ateísmo, a su vez, se puede dividir en ateísmo fuerte o un ateísmo débil. Y el agnosticismo, a su vez, y de igual forma, se puede dividir en agnosticismo fuerte y agnosticismo débil. De esta manera, una verdad universal acerca de Dios se ha fragmentado en un sinnúmero de pequeñas verdades muy alejadas a la original. De esta manera, lo que resultó primeramente una verdad única y irrefutable, se ha fragmentado o dividido, dando lugar a cientos de verdades, todas y cada una de ellas debatibles y totalmente refutables. Así, aunque en un estado primitivo y antecesor a la actual, sigue existiendo una sola verdad exacta y esencial sobre Dios, esta verdad se ve, lastimosamente, interferida, eclipsada y distanciada bajo una telaraña de nuevas verdades, compuesta de los más disímiles dogmas y creencias. Todo lo que se nos ha enseñado sobre Dios, sea cual sea nuestra percepción sobre Él, todo lo que hemos aprendido sobre Dios, es el producto de estas verdades fragmentadas. Cuando la verdad universal sobre Dios se fragmenta, cada una de las partes o verdades resultantes lleva integrada un poco de la verdad universal. Pero este poco de verdad universal se ve en su generalidad como un conocimiento defectuoso, debido a las enseñanzas y dogmas que el ser humano teje en torno a este poco de verdad universal sobreviviente. Conclusivamente, podemos decir que esta verdad única sobre Dios se ha visto fragmentada. Sin embargo, estas fragmentaciones o partes de la verdad universal contienen esencias de la verdad universal, pero se ven colapsadas o eclipsadas por los dogmas creados por el propio hombre, lo que genera un conocimiento defectuoso en torno a Dios, en este caso, como estamos analizando la verdad acerca de Dios. De esta manera, como la verdad absoluta sobre Dios se ve distanciada de la gente común. Los cientos o miles de fragmentos de la verdad universal sobre Dios representan cientos o miles de alternativas y opciones, un océano de dogmas y creencias que giran en torno a un ser humano desorientado, falto de guía confiable y fidedigna. En consecuencia, el hombre acepta sin refutar la herencia tradicionalista de la religión de sus antepasados y así ésta se perpetúa en un lastimoso ciclo de inercia. Conclusivamente, lo que hoy sabemos sobre Dios y su existencia es en el mejor de los casos algo, una pequeña porción de la verdad absoluta sobre él. Los dogmas y el conjunto de creencias propuestos o creados por el hombre en el ámbito religioso o espiritual son el resultado de desvirtuaciones de la verdad universal. A su vez, estas desvirtuaciones son el producto de distintos factores, intereses políticos, control de masas, influencia de poder o simplemente conclusiones erróneas destiladas de erráticas investigaciones y estudios. Estas desvirtuaciones de la verdad universal sobre Dios han continuado y han constituido la columna vertebral de la mayoría de las religiones, confesiones, sectas y creos. Y de forma muy poco razonable, cada religión u organización religiosa dice ser poseedora de la verdad absoluta o universal sobre Dios. Aunque cada religión integra en sí misma y enseña un poco de la verdad universal de Dios, este poco de verdad termina por desaparecer entre marañas de dogmas creados por el propio hombre. Este es un clásico ejemplo de que la fragmentación de una verdad universal es un proceso totalmente destructivo. La fragmentación no distancia del conocimiento absoluto o exacto, genera desunión, divisiones entre la humanidad y guerras de pensamientos y fe. Ahora bien, en la dimensión de lo material también existen verdades universales. Estábamos refiriendo, no sé, a una verdad en el ámbito de lo abstracto, de lo espiritual, acerca de Dios, pero también en la dimensión de lo material existen verdades universales. Verdades absolutas sobre la naturaleza espacial y la naturaleza terrestre. Los conocimientos que nos han brindado la ciencia de la astronomía, la física, la biología, la medicina, la matemática y la química, entre muchas otras, nos han permitido llegar a conocer de cerca el cielo, la tierra, la materia y también la energía. Es de particular importancia apreciar que las verdades universales relativas al orden de la materialidad o lo físico y también de la energía son muchos más accesibles que las verdades universales, inmateriales o abstractas como las referentes a Dios y la espiritualidad. Esto se debe a que vivimos en la dimensión de lo material, por ende nos resulta más fácil escudriñar sus asuntos y en consecuencia llegar a conclusiones que son certeras. Contrario a ello, la dimensión de lo espiritual y lo abstracto nos resulta más ajena, lejana, ya sea por nuestra propia abulia y adormecimiento de la conciencia o simplemente debido a que no estamos preparados para acceder a ello. Las verdades universales materiales, o sea, referentes al mundo material, están siendo accesibles gracias a la propia evolución del conocimiento científico. Pero tal como sucede con la verdad universal sobre Dios, las verdades universales y materiales se han visto desvirtuadas a través del tiempo. Esta desvirtuación solo fue resultado de la poca especialización y de los pocos recursos disponibles para ella. Así tenemos, por ejemplo, el conocimiento erróneo de que la Tierra era plana o de que la Tierra era el centro del universo. Tales conocimientos erróneos poco a poco fueron quedando obsoletos y fueron reemplazados por saberes más exactos y especializados. Lo mismo ha sucedido con otras ramas de la ciencia como la medicina. Las enfermedades incurables del pasado hoy tienen cura o tratamiento. Los métodos intervencionistas han mejorado también gracias al avance de la ciencia tecnológica. De esta manera el conocimiento se ha vuelto cada vez más perito y exacto. Gracias a esto, hoy gozamos de ciertas seguridades y ciertas certezas. Podemos calcular con certeza la edad de nuestro planeta e incluso del universo entero. Hemos aprendido a manejar y usar virtuosamente las fuerzas de la electricidad, el electromagnetismo, la gravedad, la mecánica, las energías atómicas, hidráulicas, térmicas, luminosas y eólicas, entre otras. Hemos explorado gran porcentaje de nuestro mundo biológico e incluso hemos traspasado las fronteras de nuestra atmósfera para alcanzar y colonizar nuevos astros y cuerpos celestes. Hemos diseñado y creado diversas tecnologías que nos han dispuesto la vida más cómoda y también más inmediata. Sin duda, hemos crecido en ciertos aspectos. Hemos crecido a una velocidad vertiginosa y abrumadora en lo que respecta al conocimiento científico y a la especialización. Pero no hemos de confiarnos en demasía, ya que lo que hoy es una certeza o conocimiento seguro, mañana puede ser solo una noción o un conocimiento inseguro. Ahora ya podemos enriquecer nuestra perspectiva de lo que son las verdades universales, sus características y todo concepto que circunda alrededor de ellas. El modelo ecológico de la verdad del que les hablé al principio, donde la verdad estaba al centro de este sistema y había distintos tipos de verdades girando alrededor de ella, nos representa nuevas especificaciones. Pueden ver esto de forma más clara en las imágenes que aparecen en el ensayo. Como notamos en estas imágenes, las que les invito por favor a que puedan analizar en el ensayo, la verdad universal es el centro exacto y esencial de todo conocimiento. O sea, la verdad universal o absoluta es el centro de este sistema. Luego, esta verdad, que en su estado más puro es una sola, integrando todas las verdades universales, se fragmenta en porciones más pequeñas de conocimiento, como vimos al principio en el caso del conocimiento universal acerca de Dios. Estas porciones más pequeñas son las llamadas verdades especializadas. Este tipo de verdades, o sea, las verdades especializadas, son las que giran de forma más cercana y próxima a la verdad universal. En este sistema que he diseñado y manifestado en mi ensayo, la verdad universal está al centro del sistema. Sin embargo, hay verdades que giran muy próximas a ella. Estas verdades son las que se han fragmentado desde la verdad universal hacia afuera. Estas verdades que giran alrededor de la verdad universal son las que yo llamo verdades especializadas. Debido a su perfil especializado y perito, estas verdades especializadas contienen conocimientos complejos y elevados de carácter científico. Las verdades especializadas son el producto de los intensos ejercicios mentales, las reflexiones profundas, los estudios, las investigaciones y las experimentaciones, todas en los ámbitos de la espiritualidad y también de la materialidad. Conclusivamente, las verdades especializadas, referentes a las verdades universales y espirituales, son todos los tipos y clases de religiones u organizaciones religiosas que basan sus enseñanzas en el escudrinamiento serio de los textos sagrados. En tanto, las verdades especializadas, referentes a las verdades universales y materiales, son todas las ramas de la ciencia. Este tipo de verdades especializadas, ya, generalmente son adquiridas por grupos relativamente pequeños, la comunidad científica y las cúpulas de las organizaciones religiosas. En ambos casos, los motivos de esta situación se dan por factores, a veces, realmente trágicos. Cabe recordar lo sucedido en la época del oscurantismo, donde de forma totalmente deliberada, se obstaculizaba el conocimiento de la metafísica y la teología por un grupo central de poderosos e incluyentes conservadores. Todo esto, por la finalidad de mantener la vacuidad intelectual de las masas y facilitar su control. Para acceder a las verdades especializadas, es de suma importancia la adquisición de conocimientos certeros mediante una educación pública de calidad. Luego, y de forma más externa, se manifiestan las verdades reflexivas. Recordemos, en este sistema está al centro la verdad universal. En torno a la verdad universal, y muy cercana a la verdad universal, giran las verdades especializadas, que son este tipo de verdades científicas, referente a lo religioso, a lo espiritual, y también a lo material, a lo referente a las ciencias, o a las distintas ramas de la ciencia. Luego, de forma más externa a este sistema, giran las verdades reflexivas. Las verdades reflexivas son aquellas verdades destiladas mediante un proceso de reflexión serio y significativo, aunque no necesariamente especializado. Estas verdades se encuentran movilizadas en una órbita más lejana, como les mencionaba, a la verdad universal, ya que en comparación a las verdades especializadas, las verdades reflexivas son el producto y la consecuencia de una labor profunda del intelecto, la observación y la investigación personal. Muy de seguro, de este mismo factor depende su mayor externalidad, pues al ser una labor esencialmente personal, las verdades reflexivas no llegan a convertirse en conclusiones totalmente certeras sobre algún tema o asunto, pues no son medibles, cuantificables, opuestas a acuicio por las esferas de conocimiento superiores. Una de las características de las verdades reflexivas es que pueden ser adquiridas por toda aquella persona que dé lugar a la reflexión sistemática sobre algún asunto. De esta forma, el acceso a este tipo de verdades es más público y libre, sin pasar a ser vulgar ni superficial. En este caso, el tipo de especialización no es la institucionalizada, o la que imparte la educación institucionalizada. O sea, no se adquiere a través de la educación formal. Más bien, la profundidad de los conocimientos de las verdades reflexivas se adquiere mediante el autoaprendizaje o la construcción autodidacta de estos mismos conocimientos. Ahora, si continuamos con el análisis, nos encontramos en una órbita más externa, con una clase de verdades aún más generalizada, la verdad común. Resumiendo, tenemos en el centro del sistema la verdad universal de todo lo que existe en el tejido espacio-temporal. Girando muy cerca a la verdad universal, se encuentran las verdades especializadas, que es el conocimiento perito de lo material y lo inmaterial. Un poco más externo, en una órbita más externa, giran las verdades reflexivas, que son el producto de la reflexión intensa y sistemática personal acerca de algún tema. Y en una órbita mucho más externa, se encuentran las verdades más generalizadas, que son el tipo de la verdad común. La verdad común es aquella verdad generalizada, aquella que está en posesión de la mayor parte de la humanidad. Estas verdades están integradas por centenares y miles de nociones y poca cantidad de certezas o conocimientos seguros, exactos. Las nociones se refieren a los conocimientos superficiales, poco profundos, no especializados y no certeros sobre algún tema. Es así como la gran mayoría de nosotros tenemos demasiadas nociones sobre diversos temas. Este tipo de conocimientos nos resultan totalmente acabados. No resultan totalmente acabados. Nociones sobre mecánica para hacer algún o que otro arreglo en el automóvil. Nociones sobre cocina para poder cocinarnos, para la preparación de algunos platos. Nociones de matemática para llevar orden contable. Nociones de escritura para comunicarnos con nuestros más cercanos. Y así también nociones de cuestiones más complejas. Tenemos conocimientos superficiales sobre Dios, sobre la vida, sobre la existencia humana, e incluso nociones sobre las distintas ramas de la ciencia. Sabemos un poco de todo. La verdad común es la verdad social. La verdad de los sistemas de vida de todos los pueblos y todas las culturas del planeta. Este tipo de verdad común es de libre acceso a todos los seres humanos. Sin excepción alguna. Y su adquisición no depende ni de la reflexión, ni del autoaprendizaje, ni de la especialización. La verdad común de la vida se adquiere a través de la propia experiencia. Y de la capacidad y habilidad fundamental de cada persona de construir sus propios conocimientos con el fin más próximo de su sobrevivencia. Este tipo de verdad es la más alejada de la verdad universal, ya que es la menos profunda, especializada, exacta e irrefutable de todas. En un diagrama que he dispuesto en mi ensayo, se manifiesta que la verdad común se adquiere naturalmente, en pro de la sobrevivencia social y física de cada persona, del ser humano. Para movilizarse a un estado más profundo es de necesidad el trabajo reflexivo intenso. Si nosotros nos encontramos en este estado de verdad común, que es la verdad social, ya que está integrado de muchas nociones, lo que sabemos socialmente, acerca de todo, un poquito de todo. Pero si deseamos trasladarnos a una verdad más reflexiva, necesitamos necesariamente de un trabajo reflexivo intenso, para pasar de la verdad común a la verdad reflexiva. La verdad reflexiva se adquiere, como hemos visto, a través del ejercicio mental intenso y continuo. La posibilidad de movilizarse hacia la verdad especializada dependerá de la instrucción institucionalizada. Si hemos estado en la verdad común, y a través del trabajo reflexivo intenso, llegamos a la verdad reflexiva, podemos movilizarnos desde la verdad reflexiva hacia la verdad especializada, mediante la instrucción institucionalizada o académica. De la misma forma, la verdad especializada es la más cercana a la verdad universal. Sin embargo, también resulta ser el tipo de verdad más fragmentada de todas, debido a la gran cantidad de ciencias existentes, en torno a lo material o a lo inmaterial. Nos damos cuenta que es posible la movilización o el traslado de un tipo de verdad a otro. Todo eso sí depende de la voluntad y el sacrificio, el proceso que nosotros dispongamos para ello. Podemos pasar de la verdad menos profunda, la más superficial, que es la verdad común, la verdad social, hacia una verdad reflexiva personal. Mediante la especialización podemos pasar a la verdad especializada y estar mucho más cerca de la verdad universal. Sin embargo, esta verdad especializada nos ofrece multitudes de alternativas en cuanto a multitudes de ciencias, y en lo referente a la espiritualidad, multitudes y muchas probabilidades y alternativas acerca de lo que es Dios y lo que es la espiritualidad. Es de esta manera que la verdad universal se fragmenta en verdades especializadas, las verdades especializadas reflexivas giran en torno a las verdades especializadas, pues la reflexión generalmente se desprende de una verdad superior, y las verdades comunes giran en torno a las verdades reflexivas debido a que poseen un conocimiento superficial sobre ellas. Conclusivamente podemos afirmar que el modelo ecológico de la verdad no es una estructura estática, ya que los conocimientos sobre cada tipo de verdad están en constante cambio y transformación, como producto del tiempo y el progreso. El único elemento estático en este modelo es la verdad universal central. Esta no sufre cambios ni transformaciones debido a sus características irrefutables e inmodificables. Podemos comprender de esta manera que este sistema que he dispuesto, que he creado y diseñado, nos muestra que el sistema en sí mismo es un sistema que está en constante movimiento. Sin embargo, el punto central de este sistema, que es la verdad universal, es estática. ¿Por qué? Porque no es modificable. Es exacta, es inmodificable, irrefutable. Siempre será la misma. Sin embargo, las verdades especializadas que giran en torno a ellas, las verdades reflexivas que siguen girando, y las verdades comunes están en constante cambio, en constante evolución, debido al tiempo y al progreso del ser humano y de la sociedad. Les animo nuevamente que puedan ver estos diagramas que son muy interesantes en el ensayo que está en mi blog. Cada tipo o clase de verdad circula por su órbita determinada. La verdad especializada gira en torno a la verdad universal a través de una órbita. La verdad reflexiva gira en torno a la verdad especializada a través de otra órbita. Y finalmente, la verdad común gira en torno a la verdad reflexiva a través de otra órbita. Estas órbitas de desplazamiento representan el ambiente en el cual se desarrollan y manifiestan las verdades. Por ende, cada órbita asume las características propias de la verdad que por ella circula. Por ejemplo, la órbita por la cual circula la verdad especializada corresponde a la sociedad científica o a la sociedad teológica. La órbita por la cual circula la verdad reflexiva corresponde al ambiente propicio para la generación y desarrollo de los ejercicios mentales reflexivos. La órbita por la cual circula la verdad cotidiana del día a día representa a la sociedad humana, integrada por sus distintos estamentos y agentes. A la vida, como les mencioné, cotidiana del día a día. A los hábitos, costumbres y comportamientos del ser humano. También resulta necesario manifestar y recalcar que existe una estrecha red de comunicación e influencias entre cada tipo de verdad. Esta red de comunicación es debido a que el pensamiento y el conocimiento humano tienen la capacidad de progreso y movilización. Como ya le he manifestado, podemos trasladarnos de un tipo de verdad hacia otra. De la verdad común a la reflexiva, de la verdad reflexiva a la especializada. Esta movilización de una verdad a otra depende exclusivamente de las capacidades individuales de cada persona y de las posibilidades ambientales a las que esté expuesto. Además, en cuanto a esta situación de movilización, se expone a un proceso determinado de progreso. El primer paso es encontrarnos en la verdad común. Eso es natural, ya que al momento de nacer estamos expuestos a la verdad común, a la verdad social, a la verdad cultural en la cual nosotros nacimos. El primer paso, estando ya dentro de esta verdad común, es tener conciencia y ser poseedor de los conocimientos fundamentales de la vida. Saber leer, saber escribir, saber trasladarse, saber sobrevivir, aprender un oficio, etc. El segundo paso es reflexionar continuamente sobre los conocimientos fundamentales de la vida. Reflexionar sobre el hecho de la escritura, reflexionar sobre el hecho del pensamiento humano, teorizar sobre el trabajo humano, las relaciones humanas. Eso nos lleva a una reflexión continua de estas cuestiones fundamentales de la vida. El tercer paso sería especializar los conocimientos reflexivos, integrándolos de esa actitud y estructura. Todo eso mediante la instrucción y mediante la educación institucionalizada. Primer paso, tener conciencia y ser poseedor de los conocimientos fundamentales de la vida. Luego reflexionar en torno a estos conocimientos fundamentales y luego especializarlos mediante la integración de esa actitud y estructura. Todo ello mediante, como ya hemos hablado, la especialización de la educación. No existe la posibilidad de movilización desde la verdad común hacia la verdad especializada sin antes realizar un trabajo reflexivo. O sea, no podemos darnos un salto de una verdad a otra, odiando, olvidándonos de la verdad intermedia. No podemos pasar de una verdad común, superficial, a una verdad especializada, olvidando la verdad reflexiva. O sea, no es probable pasar de una noción común a una verdad certera y especializada, desestimando la labor reflexiva. Asimismo, no es plausible la idea de pasar desde una verdad reflexiva a una mayor cercanía con la verdad universal, desestimando el aporte de la verdad especializada. Tampoco podemos pasar de una verdad reflexiva a un acercamiento mucho más próximo a la verdad universal, desestimando la exactitud de una verdad especializada, o los aportes de la verdad especializada. Ha de comprenderse ahora el porqué de lo dificultoso y a veces improbable de llegar a conocer o tratar de cerca la verdad universal. Finalmente, esta verdad universal se encuentra tras un complejo sistema de variados conocimientos, certezas, nociones, conjeturas, hipótesis y teorías sobre la realidad. Bueno, estimados amigos, este ha sido el primer video, y hemos tratado en este primer video, en esta primera cátedra, lo más esencial acerca de la verdad universal y absoluta. Vimos que la verdad absoluta está centrada en un sistema y es inmodificable, es certera, irrefutable, es la virtud exacta y el conocimiento entrañable de cualquier asunto o elemento. Y está dispuesta en un sistema donde, como es inmodificable, no se mueve, es estático. Sin embargo, dentro de este mismo sistema existen otros tipos de verdades. Debido a que la verdad universal se fragmenta, es fragmentable, de esta verdad universal se generan verdades especializadas que giran en torno a la verdad universal. De estas verdades especializadas se desprenden otras verdades, que son verdades reflexivas personales. Y de estas verdades reflexivas personales se desprenden otras verdades, que son las verdades comunes de la gente. La idea es que hayamos podido disfrutar también de un buen café, de una exposición cercana. Espero que haya sido entendible la idea para que ustedes puedan llegar a un mejor conocimiento y puedan seguir mejor esta disertación, esta exposición. Y que puedan contar ustedes mismos con el documento, con el ensayo, el que está en mi blog de manera gratuita. Pueden verlo, pueden leerlo online o también pueden descargarlos. Ya que seguiré con la exposición de esta cátedra en la segunda clase acerca de mi ensayo sobre la verdad. Y hablaré en la segunda cátedra sobre la verdad personal. Ya que manifesté que existen tres tipos de verdades. La verdad universal o absoluta, de la que hablamos profundamente ahora. Pero también estaba en la verdad personal y la verdad de los otros. Hablaremos acerca de la verdad personal y la verdad de los otros en un segundo video. Mi nombre es Boris Palma Díaz, poeta, escritor y ensayista chileno. Los invito a que puedan suscribirse a mi canal en YouTube. También que puedan suscribirse y seguirme a través de mi blog. Y espero sus comentarios. Espero haya sido esta una conversación agradable. Una cátedra agradable. Y nos reencontramos en otro momento. Hasta luego. Que estén muy bien.